Tomo por sorpresa este reclamo. Nosotros, ante la evidencia de que este alumno se había colocado una pollera, fuimos al aula, conversamos con todos los alumnos, si era una cuestión personal o era de grupo. Y no era de grupo, era debido al intenso calor, las altas temperaturas que estaban incómodos en el aula. Fuimos a hablar con otros cursos. Entonces, institucionalmente, conversando con los alumnos, no tenemos todavía el centro de estudiantes, está en formación debido a la pandemia. Hay muchos que ya han egresado. Entonces, estamos en el proceso de las elecciones, de la campaña. Ya en dos semanas tendremos el centro de estudiantes, pero ameritaba que nosotros actuemos rápidamente y escucharlos a los estudiantes. Por eso, implementamos esta medida de emergencia, de que puedan venir con bermudas de tela de gabardina o tela vaquero hasta las rodillas sin detalles, tanto para varones como para mujeres. Esta modificación la vamos a tratar, una vez que tengamos el centro de estudiantes, vamos a revisar el acuerdo escolar de convivencia que tenemos y trataremos de aplicarlo, de implementarlo para el año que viene. Como así también la revisión de otros artículos, ¿no es cierto? Nuestro acuerdo es del año 2015, lleva seis años y ya hay cosas que son obsoletas en ese acuerdo, que requieren una revisión para mejorar la calidad del estudiante en la escuela. ¿Esto ocurrió con un solo alumno? ¿De qué curso era? Es un alumno de cuarto año y también otro alumno de sexto año. Bueno, nosotros, la idea siempre es escuchar al estudiante ahora. No es como antes que se fijaba un reglamento y se respetaba rajatable ese reglamento. Ahora tenemos acuerdos que prevé este tipo de divergencias, de diferencias que puede haber y que también este acuerdo prevé los mecanismos de cómo solucionarlo. Por eso nosotros fuimos al aula, hablamos con los alumnos, hicimos reuniones y acordamos este tipo de vestimenta para paliar las altas temperaturas de este tiempo, para este corto periodo que es el resto del ciclo escolar. Ya el año que viene lo vamos a implementar. Quizás surge otra idea, ¿no es cierto? Porque tenemos que hablar con las familias, con los estudiantes y con los docentes. ¿Está previsto quizás también alguna mejora en el lugar donde ellos dicen que hace mucho calor, algún cambio? Bueno, sí, tenemos en este momento, nosotros tenemos los aire acondicionados, les faltan ventiladores, también hay algunas aulas que vamos a incorporar los ventiladores. Los aire acondicionados ahora no se pueden encender, pero bueno, prevemos ponerlos cuando no están ellos, el que llega primero, el preceptor que llega los enciende, luego, porque tiene que estar aire cruzado en la saula, se apaga, bueno, en algún momento si hace mucha calor se los va a sacar afuera, se los va cinco minutos hasta que nuevamente se enfríe el agua. La idea es ir trabajando, ¿no es cierto? Para, ¿cuál es el objetivo? Que el alumno esté confortable en el espacio, en el aula y que pueda aprender. ¿Cuántos alumnos han venido hoy ya con Bermuda? Bueno, en realidad, los he estado contando esta mañana que yo los recibo, tres estudiantes, tres estudiantes de 350, 360 que tengo.